Buen día familia, sean bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal. Un vídeo en el que vamos a estar hablando sobre uno de los temas tabú en Cuba. Vamos a estar hablando sobre la prostitución en Cuba, pero principalmente nos vamos a centrar en el jineterismo. Vamos a estar hablando sobre qué hacen, sobre quiénes son sus clientes favoritos, sobre su estilo de vida, sobre por qué lo hacen, sobre qué lugares frecuentan y sus precios, además de sobre las nuevas formas de jineterismo en Cuba. La palabra jinetero o jinetera para mí es un cubanismo. Si buscamos de dónde viene, quizás jinetear venga de montar y en ese caso habría que ver qué es lo que monta ese jinetero o esa jinetera. Este es un fenómeno que empezó en Cuba, yo diría que a partir de los años 90 con la llegada del turismo a Cuba. Un turismo que en primera instancia se concentraba en los callos y en varaderos, luego se fue abriendo a La Habana. Vamos a recordar que en esa época era prácticamente prohibido andar con un extranjero al lado. Todo esto se ha ido se ha ido suavizando, ha ido cambiando con el paso del tiempo y con la apertura total al turismo en Cuba. Así se le empezó a llamar jineteras a las mujeres que se dedicaban al oficio más antiguo que existe y a los hombres a su vez también se les empezó a llamar igual. Durante ese tiempo un jinetero en el sentido estricto de la palabra era una persona que se dedicaba a los servicios sexuales. Digo en aquel tiempo porque a día de hoy hay una infraestructura turística más desarrollada lo que le ha permitido a los jineteros hacer más funciones. Incluso a día de hoy para ser jinetero no necesariamente hay que brindar servicios sexuales. Hoy por hoy vulgarmente y para pesar de muchos que no quieren que se le llame así, se le llama jinetear a la acción de ayudar a un turista con el objetivo de tener un beneficio. Un jinetero también le busca taxis a sus clientes, un jinetero también le busca un mejor alojamiento a sus clientes, un jinetero lleva a sus clientes a un bar. Hace como guía de turismo en muchas ocasiones y así se le va llamando jinetero a muchas personas que no lo son realmente, pero sólo por el hecho de hacer esto, estas cosas que he mencionado anteriormente, se le llama de esa forma. Una de ellas, la primera y la más importante, es la facilidad de palabra. Una persona que no sepa cómo expresarse correctamente, una persona que no tenga labia, como decimos acá en Cuba, una persona que con su discurso no sea envolvente, no la tiene muy buena como jinetero. Esto además se puede complementar con cosas como hablar idiomas, muy importante para relacionarse con el turista, con el cliente. Otra cosa muy importante es que un jinetero debe tener contactos, contactos con taxistas, con paladares, con restaurantes, con bares, con casas de renta, sitios donde esos turistas vayan a pasar un tiempo agradable, donde vayan a divertirse. Si puede vestir bien, vestir bien y si puede tener un físico atractivo, mejor todavía. Todas estas son cosas que obviamente no son determinantes, si lo es saber expresarse, pero cada uno de esos puntos añade un plus a la capacidad que tenga un jinetero o una jinetera. En el caso de las mujeres quizás sea un poco más importante ser atractiva, vestir bien, verse limpia. El extranjero que viene a Cuba primerizo por primera vez, ese es el cliente perfecto, la víctima perfecta. ¿Por qué? Porque es un cliente que está nuevo, que no conoce, no sabe cómo se mueve el mecanismo, entonces obviamente es mucho más fácil de manipular. Si es un cliente que tiene dinero, mejor todavía. ¿Por qué? Porque obviamente dentro del jinetear está que a esa jinetera o al jinetero se lo lleven a un bar, a un restaurante, a un lugar bonito. Eso también va dentro de lo que hace un jinetero, lograr eso. Esas son cosas, como les decía anteriormente, que se pueden hacer hoy. Por eso hoy un jinetero hace, además de prostituir, se hace estas otras cosas que les decía anteriormente, porque ya hoy hay una infraestructura creada. Una infraestructura que antes obviamente no existía. Antes no habían tantas casas de renta, antes no habían tantos bares, tantos restaurantes privados, antes no habían tantos taxis privados, antes no habían todas esas cosas que hay ahora que facilitan, además de que un turista tenga una mejor estancia en Cuba, que facilitan la búsqueda de dinero derivado de ese turismo. Quiero hacer una aclaración respecto a esto, y es que aunque usted ande sin un jinetero, hay sitios que tienen un precio y usted va a pagar ese precio, vaya o no, sin el jinetero. Se les puede encontrar en lugares donde hay fiesta, donde hay pachanga, donde hay extranjeros, ya que son sus clientes. Hay muchos sitios que se comenta por ahí, que se les encuentra normalmente cuando se viene a La Habana. Hay otros sitios que ya no pertenecen a lo que es el jinetero como tal, sino a la cosa más cruda, que es prostituirse directamente. Sitios como Monte Cienfuegos, algunos sitios de la calle Monte, las cercanías del Parque de la Fraternidad. Muchas veces son personas que vienen de otras provincias, que vienen a La Habana para intentar vivir un poco mejor en la capital. En muchas ocasiones no logran conseguir trabajo por el tema de la dirección, y así encuentran una vía fácil, una vía fácil de ganar dinero, una vía quizás un tanto incómoda. Hace un tiempo atrás, cuando era casi prácticamente imposible salir de Cuba sin aquel permiso especial. Recuerden que en esa época no teníamos pasaporte. Muchas personas se fueron por esta vía. Empezaron a jinetear, como le decimos vulgarmente. Se consiguieron un extranjero, un yuma, como se les dice acá. Yo diría que esa es la finalidad de una jinetera, de un jinetero, salir de Cuba. Aunque quizás hayan personas que lo hagan igual, pero no quieran salir de Cuba y lo que quieran es mantener su nivel de vida que han conseguido haciendo eso que hacen. Han habido muchos casos de extranjeros que se han casado con una jinetera, a veces no sabiendo que es jinetera, y cuando han llegado a su país la relación se ha roto. Ella ha seguido su camino, le ha dado un puntapié al extranjero. Hay algunos que una vez que se separan de sus parejas, ya estando fuera de Cuba, algunos les va bien, a otros no les va bien. Pasa que esto de ganar dinero fácil va creando un hábito de facilidad. Y entonces cuando llegan afuera, a un lugar donde hay que empezar a vivir del cerebro, de lo que se genera, piensan que pueden seguir viviendo de lo otro y entonces les va mal. Creo que una mujer quizá afuera tiene un poco más de facilidad para encontrar pareja más fácil. El hombre la tiene un poco más difícil. Hay algunos países donde la prostitución está legalizada, como en Holanda, por ejemplo. Déjenme ustedes saber en los comentarios en qué otros países la prostitución es legal, donde se paga impuestos por eso. Aunque no es menos cierto que una jinetera puede ganar en una noche el salario de un médico en el mes, todo depende del cliente que tenga. Hay niveles y niveles. Esto empezó costando alrededor de unos 250 a 300 dólares la noche. Después ha ido bajando considerablemente. Ha ido bajando precisamente por la competencia que hay. Y en muchas ocasiones eligen correr el riesgo de enfrentarse a una enfermedad de transmisión sexual, ya que como ustedes bien saben, acá hay un déficit grande con los condones. El funcionamiento de esto es muy sencillo. Un extranjero llega a un lugar donde hay una chica y en muchas ocasiones suele preguntarle ¿cómo te llamas? y ella dice un número. Ya el extranjero sabe lo que hay. Creo que en los hoteles hay un poco más de control con la entrada de jineteras y jineteros a los hoteles. En las casas de renta es un poco más fácil hacerlo. Principalmente en estos lugares donde se renta el apartamento entero. Aunque muchos arrendadores, yo diría que la mayoría no permiten estas actividades dentro de sus hogares. Esto para un arrendador puede ser bastante problemático. El arrendador tiene que en primera instancia tomar el nombre de esa persona que está trayendo el extranjero. El arrendador es responsable, esté o no en la casa, sobre lo que pase dentro. Esto le puede costar una multa en principio de 1500 dólares. Yendo un poco más allá, le puede costar el decomiso de su inmueble e incluso cárcel. En dependencia del tipo de hecho que se haya dado, si hay menores, si hay drogas. Es un poco complicado para los arrendadores. Hay algunas actividades que facilitan jinetear. No quiero que se me malinterprete, no quiero decir que todas las personas que ejercen estas actividades que yo voy a decir sean jineteros. Lo que me refiero es que estas actividades, al estar autorizadas, facilitan un poco la gestión de lo que hace por detrás del tapete. Una de ellas es arrendar, obviamente, una persona que arrienda, que tiene clientes extranjeros, se puede andar con sus clientes por la calle y a partir de ahí empezar a facilitarles una serie de cosas. Un guía que anda con el extranjero a todos lados, que se relaciona de manera más cercana con él, que interactúa más, tiene más posibilidad de ofrecerles servicios de los que mencioné anteriormente. Y otra figura un tanto más activa, por así decirle, es el gestor de alojamientos. Ahora con todo este tema de reordenamiento, no sé si esa licencia todavía exista. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios. Esa figura, lo que hacía básicamente, no sé si aún lo haga, es buscarle alojamientos a los extranjeros. Ese era la típica persona que usted veía por la calle yendo a donde estaban los extranjeros a proponerle cosas. Eso es un gestor de alojamiento. Entrando en un contexto un poco más relajado, otra de las cosas que se jinetean es, se jinetea una recarga, se jinetea una remesa, se jinetea un par de tenis, se jinetea un teléfono, se jinetea un reloj. Esto viéndolo desde un punto de vista un poco más relajado. Por ejemplo, yo le puedo jinetear, a un familiar mío que esté fuera, le puedo jinetear un teléfono nuevo. Un vecino le puede jinetear a su prima que está en Europa, una recarga. Una cosa nueva que va surgiendo ahora es el cibergineterismo. Es el jineterismo volcado a las redes sociales, volcado a la modernidad, volcado a Facebook, a Instagram. Personas que sencillamente te cobran por enviarte fotos, te cobran por enviarte videos, ponen anuncios en sus historias de Facebook, se dan promoción en grupos de WhatsApp. Parece una locura, pero sí, hay personas que lo hacen. No tienen miedo de enfrentar las consecuencias que esto trae. Hablando de consecuencias, acá, como todos saben, la prostitución es una cosa que está prohibida. Una actividad que va en aumento, no solamente desde el punto de vista de las mujeres, también de los hombres, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista psicológico, yo creo que es difícil para ambos sexos. Va también en aumento en la comunidad gay, bastante en aumento. Ahora con toda esta apertura, como les decía, ya hay dos hoteles gay en Cuba. Uno que está incluso frente al parque central, una zona que hace un tiempo atrás era frecuentada por bastantes gays, una zona donde está además cerca el parque de la fraternidad, otra zona frecuentada por bastantes gays. Y bueno, ahora hay un hotel gay cerca de esas dos áreas. Creo que cada cual es dueño de su cuerpo, cada cual debería ejercer su libre albedrío como se le venga en gana. Si quiere prostituirse, bueno, ese es su cuerpo. Mientras que no daña a otra persona, no veo por qué hay un problema, aunque en nuestra sociedad se vea mal moralmente. Muchos turistas vienen acá a esto, vienen acá lamentablemente hay que decirlo, vienen a sacar ventaja de una sociedad que económicamente es inferior a las sociedades de donde ellos vienen. Y entonces estos turistas que vienen acá, de una u otra manera, contribuyen al crecimiento del PIB. Hay que ver que ahora mismo el salario mínimo en Cuba son dos mil cien pesos. La última bolsa de leche que yo compré me costó mil pesos, se puede decir que la mitad del salario mínimo en Cuba. Y eso es solo por poner un ejemplo. Una situación un tanto difícil sabiendo que muchas personas en Cuba viven de las remesas, de esos familiares que están en el exterior, que mandan dinero para acá, para Cuba, y así ellos pueden comer en una economía que ya está prácticamente dolarizada o MLC-izada, como le quieran llamar ustedes. Un lugar donde casi todas las tiendas que hay ya se venden las cosas en MLC, productos de primera necesidad. No todo el mundo tiene como comprar en MLC. Entonces, ¿qué harías tú si tú tuvieras dos hijos y cobraras un salario de 10 mil dólares en el mes? ¿Qué planes tú harías en tu vida? Y ahora ponte en el otro lado. Suponte que tú cobras 40 dólares al mes y tienes dos hijos. No tienes más ninguna otra ayuda. ¿Qué harías tú? A mi modo de ver, yo creo que esto es un mal que aqueja sociedades que tienen problemas económicos, donde vienen personas de otros países que ganan mucho más dinero, vienen a países pobres. No solamente a Cuba, también hay muchos otros que vienen a encontrar este tipo de servicios porque son baratos, aprovechándose así de las desventajas de una sociedad con problemas económicos. Siempre he pensado que el día que en Cuba todo el mundo cobre 600, 700 dólares al mes, yo creo que esto en gran medida se va a acabar. Así que nada, familia, quería hablar con ustedes un poco de este tema, un tanto tabú, de lo que se habla muy poco acá. Quiero saber si ustedes creen que esta actividad contribuye al PIB. Así que déjenme saber en los comentarios lo que creen de lo que acaban de ver. Quiero saber sus opiniones sobre esto. Si este video ha satisfecho tus dudas, crees que te he explicado bastante, déjame un like, eso me ayuda bastante. Compártelo para que le llegue a más personas y poder conocer sus opiniones sobre este tema. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que apoyes mi canal y nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos la semana próxima en otro video. Chau!